De barrio en barrio voy caminando, conociendo historias que no has escuchado, ven que te estoy esperando. De barrio en barrio voy caminando, conociendo historias que no has escuchado, ven que te estoy esperando. Es la historia de mi barrio. Bienvenidos una vez más a Son Soñando, este programa que trae para ustedes las historias y los recuerdos de los barrios del municipio. Los invitamos a que nos acompañen en este programa. El día de hoy nos encontramos en la parte sur del municipio y queremos que conozcan el barrio La Calzada. No se desconecten y juntos recorramos cada rincón de este lugar. Don Gilberto lleva varias décadas viviendo en este programa. Y ha marcado la historia de este sector por su trabajo social y comunitario. Escuchemos y conozcamos un poco la historia de él y el barrio La Calzada. Estamos en Son Soñando, historias de barrio. Nos encontramos en el barrio La Calzada, quizás algunos de una sepan en qué sitio específico nos encontramos del barrio. Para quienes no, estamos en la Honda de Don Gilberto. Don Gilberto yo creo que sí es más conocido que el mismísimo alcalde. Don Gilberto tiene gran parte de la historia del barrio La Calzada presente. La ha vivido, ha hecho parte de la historia de este barrio. Fue presidente de la Junta de Acción Comunal durante mucho tiempo. Muchas personas de acá lo recuerdan positivamente por todos los cambios que hizo, por toda la labor social que hizo, por ayudar a construir la historia del barrio. Don Gilberto, gracias por estar en Son Soñando. Con mucho gusto. Acompañarnos. Y lo más valioso que creemos nosotros, contarnos la historia que usted conoce del barrio La Calzada. Bienvenido a este espacio y gracias por aceptar la invitación. Bueno, yo le agradezco mucho a usted y a los camarógrafos por tener en cuenta este sitio y por tener en cuenta a mí. Como usted decía anteriormente, yo soy muy conocido aquí. Yo no soy más conocido que la Autopal Carranchil. Pero bueno, no solo la presentación. Sí, yo soy nacido y vivo en este barrio. De mi base a la pasé aquí y he vivido aquí mucho tiempo. Me he ido, pero muy poquito tiempo de acá. Pero he vuelto y aquí estoy. Yo creo que aquí va a ser la muerte mía en este barrio. Don Gilberto, ¿cuántos años lleva usted viviendo en el barrio La Calzada? Dice, el domingo pasado cumplí 85 años. ¿De vida? Yo nací en este barrio. Sí, señor. Sí, ya le estoy pisando los 86. Don Gilberto, ¿qué tal si hablamos entonces de ese barrio La Calzada de hace, pongámosle unos 70 años? Cómo eran las calles, cómo era este sector, cómo era la gente, cómo se vivía acá, qué era la sociedad en este barrio. ¿Era igual a como la conocemos hoy? No, ni bamba. La gente de ahora a tiempos era muy pujante, muy laboriosa. A ver, María. Mejor dicho, casi se enfermaban. El barrio se compone de dos partes. Tiene una zona suburbana y urbana. Tenemos la avenida El Roble, antes Puente Tierra. Así se llamaba. También pertenecía a este barrio. Allá se hizo mucha labor. Allá era un camino de herradura. Las aguas negras pasaban por la mitad del camino, por los lados del camino. Allá estaba viviendo pérrimamente en un deshacer horrible. Entonces, un señor me dijo que por qué no hablábamos que ellos estaban pagando allá servicio de acudito y alcantarillado. Alcantarillado no había. Y aproveché que vino el gerente de Acuantioquia en ese entonces y conseguí con el alcalde una audiencia con él. Le llevé varios recibos de todos los vecinos que vivían allá. Me dijo, nos pusimos de acuerdo para que tres entidades hiciéramos la labor que se hizo en el alcantarillado. La Junta de Acción Comunal se comprometió a abrir tantos metros de brecha y tapar tantos metros de brecha. El centro de salud daba las tazas domiciliarias y los atalores para conectar a la red mayor. Y Acuantioquia, todas las atalores de la red mayor y también parte del trabajo. Y están disfrutando ya de su buena alcantarillada por allá gracias a la labor que se hizo. Bueno, y la calzada. La calzada es porque la gente que venía ya de Villal, de los medios, de todas las verallas, y la gente que venía acá, como no había carretera, la gente era a pie o a caballo. La gente que venía a pie, se traía con los zapaticos más malitos que tenían, y a veces en invierno traía en verano muy empolvado y en invierno muy empantanado. Entonces ellos tenían amigos acá en la calzada para entrar y les dejaron cambiar de zapatos. Porque los zapatos se los guardaban aquí en cada casa a los parientes y a los vecinos. Entonces entraban, se cambiaban los zapaticos y entraban al pueblo con los zapaticos limpios, bien sabrosos, por eso es que se les llamaba esto la calzada. Entraban calzados al pueblo, veía que historia tan bonita. Y quizás no teníamos la mayoría de por qué este barrio se llamaba Sibia. No, así fue que se le puso el nombre a la calzada. Sí, sí, así. Bueno, y entonces también era muy comercial, porque en aquel entonces no había galería. Toda la gente que traía revuelto para vender frutas de todo, pero allí en la esquina de la iglesia del Carmen era donde se amontonaban todas las mulas, 50, 60 mulas cargas ahí con aguacate, con revuelto, con frutas. Ya los negociantes tenían sus piezas por aquí y ellos compraban las frutas ahí en el revuelto y entonces ya se iban por donde los que vendían las frutas se iban por donde el mono tal, bueno, que era uno de los mejores carniceros de los solos. Y ahí le compraron la carne a él. Bueno, también había muchos negocios, muchas cantinas por acá. Ahí en la esquina de acá abajo en la calle 2 había una tienda con carnicería y había tres cantinas. Acá había una tienda con carnicería también. Acá en la esquina había una tienda y tres cantinas. En la iglesia del Carmen estaba don Manuel Botero, tenía tienda también ahí. Y ahí ya para arriba ya seguía el antioqueño también con restaurante. Pero en este momento ya ha cambiado mucho. Ya esas gente se murieron, no sé dónde son los solos. Ya el comercio es muy poquitico y ya lo mejorcito que existe por aquí, posiblemente una tiendecita aquí abajo, la fonda. Y aquí en la esquina hay unas tiendecitas muy buenas. ¿Por qué cree usted, don Gilberto, que el barrio era como, tenía ese aumento del comercio, era muy comercial, pues había muchos locales comerciales como usted lo menciona. Y pues digamos que llegó un momento donde empezó a caer. ¿A qué cree usted que se debió eso? Bueno, aquí la zona de Torrales existía. Y eso le da mucho comercio, porque mucha gente subía y bajaba, subía y bajaba para la zona. La zona de Torrales era muy organizada. Desafortunadamente se acabó, pero eso le da mucha vida a este barrio por aquí también. Yo conocí la zona de Torrales con... Eran dos cuadras. Sí. Allí una cuadra de la calle 2 y subía por la carrera quinta, otra cuadra, eran dos cuadras. En toda la zona de Torrales había 28 cantinas. ¿En serio? ¿Usted recuerda a un grupo de... La clientela eran, en tiempos fríos, que no hay fiesta ni se avecina nada, 130 mujeres. Una cárcel con seis carabozas, un consultorio médico que le llamamos el profilático. El médico bajaba a examinar todos los lunes. Entonces, cuando de pronto no podía bajar el médico a examinar ahí las damas, entonces la policía subía día 30 en fila de ida para el hospital. ¿En serio? Así era. Así era la cosa. Me tocó vivirlo a mí. Cuénteme un poquito más de esa historia. Porque yo tuve negocio ahí, el negocio mío. Yo empecé un aguacito vendiendo ahí chocolatito y gasegocita y parvita. Empecé, ya fui cogiendo mucha fama. Y porque la fama de Rejo, que habían sido unos huevos de cacerola muy buenos, y unos huevos fritos muy buenos. Cogió la fama. Entonces ya fui consiguiendo platique, platique, cumplí un localito más amplio. Lo bautizó con Sala de Reinas. En mi negocio había ocho mujeres y era cantina y restaurante. Pero también había más restaurantes. Había otros tres restaurantes más. También había la tiendecita ahí en la esquina. Se peleaba horriblemente. Esas eran las peleas de una vereda con la otra vereda, de una vereda con la policía. No, eso era muy... Cuando no había pelea o no había herido o no había muerto, estuvo malo el mercado. ¿Qué cosas eran horribles? A estos pianos, en toda cantina había uno de ellos, había que mandarle a hacer una coraza de varillas de hierro porque los quebraban a punta de botella y las copas para nada más eran muy pesadas. También le tiraban copas. Y también le daban pendillas, le daban para los pianos. ¿Cuál era el local o la cantina o el establecimiento más conocido y la mujer de ese entonces más cotizada en la zona de tolerancia acá del barrio La Cachaca? Había una señora que tenía una tiendecita ahí, una cantita de mala muerte, unas cervecitas ahí, unas botellitas de aguardiente. Bajaban los señores muy ricos, de gabardina, muy cachacos por la noche. Bajaban, señora, ¿a cómo tiene la cervecita? A un peso con 20. A nosotros no nos tiene que limpiar la mesa porque no regamos la cervecita. Y tampoco la molestamos por la música que... Nosotros nos contentamos con la música que la otra gente pida. Y se las daba a peso y se agarraba en un ricosito a hablar de ganado, de fincas y de cosas. Y se toma la señorita a peso. Bueno, sí, había muchos negocios. Había una señora también de cierta edad. Y entonces... Es que era muy buena trabajadora, dice. Dice, porque servía muchos platos. Bueno, era muy cotizada. Entonces la gente pues decía, señora, vamos a la pieza. Ya se sabía qué hacer, que es cierto. Terminaban de hacer los aeróbicos allá. Ya el señor... Me quedaba mal al bolsillo y le decía, ¿cuánto le debo, señora? Uno con cincuenta. El señor sacaba dos pesos del bolsillo y le pagaban. Ah, no tengo de vuelta. Así decía, repetir. Hacer aeróbicos como es de calzón. Y así que ya con caliente, ya hace cintia. Así era la cosa. ¿Cuánto cobraban? ¿Cobraban unos cincuenta? Un peso, unos cincuenta. En mi negocio se escuchaba por la mañana. En mi negocio se encontraba dos amigas allá tomando el titico por la mañana y se encontraba y decía, ¿Ve cómo te fue con aquel? Y entonces... Dijo, no, a mí me fue muy bien. Me pagó muy legal. Muy bien que me fue. Muy bien que me fue. Y no, a mí también me fue muy bien. Pero no, mejor míre ese verraco. Como que tosía buzo, roca, buzo. ¿Quién está? Gilberto, hablemos de las calles que... Las calles... ¿Qué? Las calles... Las calles eran esperadas todas. Todas se han esperado. Todas se han esperado. Se han esperado. Se han esperado. Es remosísimo. Es remosísimo. Pues las piernas traídas del río a Lovémula. A Lovémula. ¿Y quién emperaba las calles en ese momento? Los del municipio. Los del municipio. Cuando se avecinaba las fiestas del maíz, la Navidad, la fiesta del charme, la Semana Santa, nos íbamos nosotros, yo de joven y muchos jóvenes por aquí con un galcho de varilla de hierro y estamos de que se llora. Hay que observar en la calle. ¿Por qué era de hierbada? Entonces, sí. ¿En cuánto me la deshierba? Digo, 20 centavos. Digo, no, le doy 10. Lo doy 15. Así no me hicieron a uno. Y no se agarraba. A ser más, a ser más, a ser más. Y así conseguíamos platicha. Otras más económicas le tiraban agua caliente. Sí. Le tiraban agua caliente. Y otras no le importaba que se yermara. Bueno, como los viernes, los sábados, entraba tanta mula de para allá, recuerdo de mulas de 20, 25 mulas, 10, 12. Estas calles quedaban horribles del estiércol de los animales. Entraban bueyes también, ya desapareció eso, qué pesar. Bueyes con leña y con carbón y con penca de guineo para darle a los bachas. Ya por la tarde de regreso, pues imagínese usted, las bestias ya, las que traían revueltos, se iban con cerveza para las bundas y con resurtido para las bundas. Y esto quedaba horrible a las calles de cerveza. Entonces cogimos la costumbre de que el sábado salíamos a las 5 de la tarde a barrer. Pues el primero que saliera, ya el otro de ahí, ya estaba venido. Vea, a la hora que estaba la calle limpiecita, desde la iglesia cercana y para abajo. Limpiecita la calle. Nada de estiércol, todo muy organizadito. Bajaba allí, más arribita de la esquina, había una cantinita y bajaba el famoso don Felipe Botero, desocupando tiendas, desocupando cantinas y bundas. Aquí está la rocina. Bajaba en un caballo galo, pero muy buen caballo, y dos perros gigantes grandes. Se bajaba allí, el señor llamaba Lorenzo Betancur. Se bajaba allí, le entregaba el cabello a uno de los perros, y el perro se echaba en el andén a tener el caballo. Y el otro se entraba con el Felipe, cuidado ahí al pie del negocio. Sí. Y beba, a lo que ya le estaba haciendo el sentido de ella, para otra, así se iba hasta los medios desocupando, porque todo en toda la cuarta lo esperaba la gente del campesino, porque era muy comprador, y se lo deja pagar a nadie. Y era muy caritativo, bastante caritativo, yo era don Felipe Botero, lo recuerdo, lo estoy viendo, y aquí lo tengo en una foto, vea. Muy caritativo, venía una vez ese caballo, y estaba haciendo mucho invierno, los caminos malísimos. Y por allí, por aquella veía de una veredita, hacían tres señoras, hacían ollas de barro. Una, la más joven, se venía con dos ollitas de barro, en una palanca, una ollita delante, y otra para llevar el mercadito. Venía la viejita con las dos ollitas para un sábado, para comprar el mercadito, y se resbaló de vidas, se le quebraron las ollas. Ay, la viejita se sentaba a la vera del camino, a llorar, porque se le había quedado, ella no sabía qué hacer sin equipar, pues lo devolverse por más ollas. Y llegó don Felipe Botero, y con el hablado que él acostumbraba, ¿qué le pasó, vieja? Ay, don Felipe, vea, le quebró las ollitas. Don Felipe sacó dos pesos y le dio, para recuperar, y dijo, no, Felipe, no le rebajo de tres. Don Gilberto, hablemos de esas navidades que usted también ha realizado, esa de por los famosas, cuéntenme de ellas. Todavía los hago, todavía los hago, pero no como eran laborales. Pero todo eso se da cuenta de nosotros, de la Junta de Acción Comunal. Sí, de la Junta de Acción Comunal. De la Junta de Acción Comunal. La gente se trabajaba muy honestamente, no se perdió un peso. Es que no tiene por qué perderse, porque un kilo de maíz da tantas empaladas, eso se sabe. Una casa de cerveza trae 30 cervecitas, carceosas, a tanto precio, se vendió tanto, esto tiene que ser así. Muy, con mucho ahí que se trabajaba, y hacíamos festivales, dábamos arrenatas, la primera arrenata para el alcalde, que dormía en el tabi, y a profesores, y al secretario de gobierno, y bueno, toda esa gente, sellábamos cantinas. Iban muchachas de aquí bonitas a embetunar y a barrer cantinas. Se recogía plata como un berraco. Bueno, el cerdo había que comprarlo, lo voy a dar el alcalde. Había que comprar el cerdo, había que comprar todos los aguinaldos y todo. Bueno, pero entonces, cuando ya se llegaba el día, ya yo sacaba de mi casa dos mesas grandes que tengo, todavía las tengo por ahí, le amarraba siete máquinas de moler maíz. Y a moler se dijo, los hombres a moler y las mujeres a colar. Hasta que no quedaba nada, eso es que, eso no desaparece. Queda puro, 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 puro maíz molido, no quedaba nada. Monten las pailas, tres pailas con natilla, una paila con muy velos, dos ollas con sancocho, y una olla grande con dulce de brevas, hermoso, y una boscada de cerveza, porque la gente se estaba moliendo, tomada y aguardiente. como anécdota, ya al final de las novenas, una misa, el padre venía y nos celebra la misa en toda la esquina, en toda la esquina de la calle Primera. y como novedad, siempre un señor de muy alta estatura, había que hacer el cambio palio una trompada, oiga, en esta esquina borrachito, y fue tan, y el padre, siguiendo la misa en la esquina de allá, yo no sé si dejaré el cura solito allá, o venirme, y quién se le mide un tipo tan grande. había que aguantar el padre, eso no lo aguantaba, él había en su misa, y el otro rato, pero de aquí, ya lo que le llamamos la atención, y ya pedía perdón, todavía vive por ahí, no muerto todavía, eso es como que le servía de cura para durar más. Bueno, otra vez estamos en una misa también, estamos ahí con la parrada, que es todo, cuando un toro jugábamos el bocado por acá para abajo, y nosotros con todas esas ollas allá en la calle, las mesas y las pailas gritando allá, todo el mundo desapareció, y ese animal pasó por un lado, y bueno, no pasó nada, pero, ya eso fue aquí, las pailas, las ollas con rancorcho, la paila con los buñuelos, cuando había un señor tomando un guardiente, en la esquina de la iglesia del Carmen, y una muchacha turista, le dijo al señor que le prestara el caballo para una vuelta, y un día ese caballo la tumba, usted sabe montar el caballo, y le dije, déme la vueltecita, el señor le insistió que la tumbaba, y se montó en ese caballo, y salía equipado, y ahí cayó el bocado, ese brinco que pegó por encima, de todas esas pailas, con la muchacha encima, brinco, oiga, afortunadamente no cayó la olla, en la paila de los buñuelos, pero si metió la cola, la tumba abajo, donde está el monumento, la vida de las maneras, allá cayó, tres sustos muy bravos, muy malicos, que nos pasó con eso, pero fiestas muy grandes, sufrir a toda la comunidad, hay como, el sacocho para todo, para todo el que arribara, la tilla y buñuelo, y dulce de breo, para todo el que se arribara, para los niños, para todo el que se arribara, y los sanguinalditos, y para los ciertos niños, los ciertos 50, eso los compraba la junta, y los gastos, todos los compraba la junta, porque la administración, no es de tiempo, pues no daba nada. Bueno don Gilberto, usted es muy conocido, por muchos aspectos, en el barrio La Calzada, si señor, uno de ellos es, es la Honda, que es digamos, como un sitio de referencia, del barrio La Calzada, donde queda, tal parte, en el barrio La Calzada, vea, usted llega a la Honda, don Gilberto, baja dos cuadritas, o volteado en la izquierda, ta ta ta, en que momento, la Honda se volvió, un punto de referencia, del barrio La Calzada, yo empecé con mucho cariño, con esto, pero esto no empezó, para un negocio, esto empezó para yo, entretenerme con mi familia, para yo tomar el guarentico, escuchando la música, que me gusta más a mí, bueno, pero yo quiero decirle a usted, primero, el nombre de la Honda, la Honda, era porque mi mamá, me mandaba, a donde una tía, que yo tenía, era religial, a vacaciones, entonces, mi tía, más acá, de la Rial, hay una vera, que llaman los aguacates, hay una Honda, ahí muy, muy, muy surtida, entonces, la tía mía, que llamaba, Asensión Bustamante, me decía, Gilberto, vaya a la Honda, y me trae, una libra de arroz, una tampanera, y una media pretolio, para la lámpara, qué hermoso ese vocabulario, entonces, me acordé de eso, cuando fui, ya fui a bautizar esto, la Honda, y así está, y así es famosa, y ya, y vamos para adelante, ya, ya vamos ajustando 25 años acá, sí, sí señor, bueno, y nació de que bajó un señor a caballo, un día que se empezaban las fiestas del maíz, un viernes, y vio aquí ya algunas cosas que estaban colgaditas, pero no tanto como es ahora, y se bajó el caballo, y me dijo, ah señor, usted que quiere aquí tan bonito, véntame una cerveza, abrí la nevera, que yo creo que ya tiene 100 años, porque era don Samuel Giraldo la nevera, y entonces, saqué y se la entregué, se tomó la cervecita, charlamos, y volví y me pidió otra cerveza, volví y se le serví, me pidió la cuenta, no señor, esto no es negocio, tranquilo, ahí se la usé, con mucho gusto, entonces ya, él salió y se fue, muchas gracias, salió y se fue, María, la hora bajó con 45 caballistas, no había licor para tanta gente, y entonces esperaba que mandara el estaquillo, por más aguardiente, y a petición de los caballistas, se volvió esto la joya, se volvió negocio, y ya estamos aquí, estamos ya ajustando 25 años, este año, ya le hicieron un reconocimiento, ya está en la red de museos, donde lo son, y yo con mucho cariño organizo, y atiendo a los turistas, me compren, no me compren nada, con mucho cariño los atiendo, vienen viejitas, esas turistas, esas picaritas, y escuchan la música de baile, o otra música, y se ponen a bailar solita, y le echo mano, y bailo con ellas, y se vuelve la cosa, además que es muy amallón, y yo tengo parlamento, para, para, para que tenernos mucho rato, de anécdotas del pueblo, anécdotas de personajes, tengo mucha historia, mucha historia, porque es que los pelos, donde está la historia, puede que Medellín, las capitales también, pero nadie se da cuenta, si usted a Medellín, pregunta por una persona, le pregunta, vea, donde mi bolada está, y así enseguida, aquí sí, aquí sí viene, donde mi bolada, vea, ya, se hace, vea, haz esto, así se da, aquí nos conocemos todos, ¿cierto? Aquí nos conocemos, conocemos la historia, de nuestros barrios, de nuestros colaboradores, uno al otro, precisamente en esa época, como era la unión, pues hoy en día, siempre repito esto, ya parece como, como si fuera discorralado, es que no solo en el pueblo, en el campo, sí, cuando, se enfermaba una señora, en el campo, que, que decían, hay que echarla para el pueblo, pues imagínese usted, que no había luz, no había teléfono, no había carretera, no había nada, entonces cuando estaba, doña Rosario, por decir algo muy enferma, que ya hay que echarla para el pueblo, ahí mismo el señor, coge el cacho, toca cacho en el patio, ese cacho, se oye en toda la vereda, pero como está a lo oscuro, todo, ¿dónde está tocando cacho? no se sabe, entonces el señor, cuelga el cacho, y hace una hoguera en el patio, para que don Alejandro, el que es el vecino, se dé cuenta que aquí es la calamidad, se viene don Alejandro para acá, a ver, entonces ya él avisa, que la calamidad es aquí, ya se va a dar la familia de don Alejandro, a avisar en toda la vereda, vea, aquí echarla, oye Hortensia para el pueblo, rápido, vámonos, me tocó ver en mi falca, por aquí entrar, ochenta, cien personas, con un enfermo, con un muerto, sí, por acá, desde por allá, y Arelial está muy lejos, los medios están muy lejos, caminando, usted llegó a bajar hasta Arelial caminando, ¿no? Sí, sí, a Guadars, ¿ah, llegó a bajar a Guadars? Ay, es que ahora aquí fuera muy cerquita, ahora está muy lejos, pero, ¿lo corrieron o qué? Vea, hubo un tío de, 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 de la galería, era, era el que me llamaban, multiador, o terciador, pasaba por aquí con un escaparate, dos o tres puertas, paguadas, a, a la espalda, sí, así yo me llamaba Pacho, a pie limpio, no, la gente ahora llena fuerte, no era esa masa morda, con frigo, el espectáculo revuelto, el chicharrón, ¡eh, de, maría! No, eso da mucha fuerza, para vuestro botón, vea, yo voy a almorzar, de vez en cuando a la galería, o, o, o de maría, y, y, frijoles con chicharrón, me sirven allá un plato de frijoles con chicharrón, y el chicharrón da la vuelta al plato, y hay turistas allí, y apenas dicen, se escarabucean, y yo estoy riendo, mato de jabón aquí, no, hoy en día a la gente le hace daño comer, es cierto, sí, lo que es verdad, entonces el barrio, la calzada, era como el punto de entrada, de toda esta zona, había guardas, en los medios, de los planes, de Yarumal, por aquí pasaban, por aquí, porque allá no había carretera, la entrada principal era por acá, por acá era la principal, dice yo, la principal, no había otra entrada, y no por acá, la gente de allá, por aquí era, por la entrada. Don Gilberto, ya se nos está acabando el tiempo, a usted Dios le pague, usted es un libro abierto, y tiene mil historias por contar, no, y lo conseguimos, los cabos en las lluvias, yo creo que aquí podemos sentarnos horas y horas eternas, y es muy agradable escucharlo, muy agradable. Oiga, Dios le pague, qué alegría, hombre, me da mi tenerlos por acá de ustedes, que se acuerdan de Gilberto. Hombre, Don Gilberto, usted que nos cuenta, siempre que venimos, tiene una historia nueva por contarnos, por entretener. No, y hay muchas historias más, pero bueno, yo creo que el tiempo se acaba ahí, y el de ustedes también. Sí, Don Gilberto, para usted finalmente, que es en sus 85 años, viviendo en el barrio La Calzada, que conoce parte de la historia, gran parte de la historia de acá, yo creo que usted es el único, que tiene la historia del barrio La Calzada, tan metida todavía en su cabeza. hay mucha gente también, hay mucha gente, pero usted tiene esa cualidad de contarla. Pero hay gente que llegó después de mi persona. Exactamente. Hay gente que hace por ahí, que tiene 60, 70 años de nivel. Yo hablo con propiedad, porque ya tengo 86. Bueno, Don Gilberto, ¿qué es lo mejor del barrio La Calzada? ¿Qué es lo mejor de vivir acá? Ay, lo mejor de la Calzada, nada fonda. Lo apoyo en esa noción. No, hay mucha gente con el barrio La Calzada. Tenemos la iglesia del Carmen, hermosa, hermosa. Está en nuestro sector, La Calzada. La Rosa María, sí está en la Kennedy, en el barrio Kennedy. Pero la iglesia del Carmen está en La Calzada. Pero aquí la gente es muy amable, y muy normal, y hay mil personas que valen mucho, que valen mucho, porque tienen mucha historia, y son mis queridos todos. Y el barrio está muy sano. Hubo un tiempo en que la gente, la gente le daba, le daba como cosas a bajar, porque, porque, claro, con la mentalidad que era, la zona de tolerancia. Exacto. Bueno, hubo un tiempo revoltoso, con la, con la, con el tiempo tan peligroso que hubo en ese tiempo. Pero ahora, gracias a la Policía Nacional de Son Sol, el barrio está completamente tranquilo. Aquí puede bajar todo el mundo, tranquilo, aquí van turistas, toman el traguito, se van para arriba, no les para nada, todo normal, todo muy bien. Gracias, un buen video a la Policía Nacional, que está prestando una vigilancia excelente. Y yo les agradezco mucho a usted, y a la Policía también, por tener el barrio como lo quiera. Bueno, don Gilberto, usted Dios le pague por estar en Sonzoniando, contarnos tantas historias del barrio La Calzada, que se nos quedan muchas ahí por contar, tendremos otros espacios, y aprovecharlo usted, don Gilberto, para que debería escribir un libro, con todas esas historias que tiene, para que nos queden aquí. Claro, y cuando se da cuenta que yo estaba enfermo, caigan para acá, porque me voy con... De pronto se nos va a contar esas historias. Me voy con esas historias para el cajón. Don Gilberto, muchas gracias. Bueno, amigo, yo les pago la visita. A usted no les pague. Uno de los lugares emblemáticos del barrio La Calzada, es la parroquia Nuestra Señora la Virgen del Carmen. Queremos conocer la historia y la relación que está tenido con este sector. Por eso invitamos al Padre Rubén, que ha hecho parte de esta iglesia por varios años. Continuamos en Sonzoniando en el barrio La Calzada. Nosotros creemos que organizamos y producimos el programa que dentro del barrio La Calzada hay un punto de referencia que marca al barrio desde diferentes aspectos, el social, incluso pues obviamente el religioso, y es la parroquia Nuestra Señora la Virgen del Carmen. Está incrustada dentro del barrio, indiscutiblemente dentro de su historia, de su quehacer diario, y la cotidianidad. Y por supuesto, creemos desde lo social, juega un papel fundamental. Ha jugado y aún juega un papel fundamental dentro del barrio La Calzada. Por eso nos encontramos con el Padre Rubén Darío, Ramírez Loaiza, a quien hemos invitado al programa, que amablemente nos ha aceptado la invitación, le damos, Dios le pague por estar acá, y que hablemos un poco de la historia del barrio La Calzada, referente a lo que significa la parroquia del Carmen para el barrio. Padre, bienvenido a este programa, gracias por aceptar la invitación, y contanos un poquito de la historia de la parroquia, que también es parte de la historia del barrio La Calzada. Bueno, muchas gracias por esta invitación, y realmente, pues, La Calzada es un barrio, yo diría, muy antiguo y tradicional de Sonsón, aunque realmente, pues, la parroquia no está propiamente como dentro del barrio La Calzada, este barrio se llama más bien como el barrio El Carmen, y La Calzada es más, un poco más hacia abajo, o sea, lo que se ha llamado La Calzada es más como de la calle tercera hacia abajo, esta es la calle cuarta, sin embargo, pues, o sea, está muy pegado a la parroquia, y la historia, pues, del barrio La Calzada, me parece que es una historia muy antigua, desde, me imagino que desde que comienza la parroquia, pues, está el barrio también allí enmarcado, o sea, es parte de la parroquia, y ha tenido mucha evolución y mucho cambio, ¿no? Hablar del barrio La Calzada es hablar también de una historia antigua de Sonsón, porque pienso que este barrio ha sido uno de los barrios más antiguos y tradicionales de Sonsón, y ha tenido también, pues, como una evolución, hoy en día, pues, ya vemos un barrio totalmente distinto a lo que fue cuando yo era pequeño, cuando era niño aquí en Sonsón, luego cuando conocí aquí los padres carmelitas, y cuando estuve de párroco aquí en Sonsón. Ya ha ido cambiando el barrio La Calzada, pues, fue un barrio muy tradicional en Sonsón, pero también un barrio que fue una parte de ese barrio, una cuadra, sobre todo, era lo que llamaban anteriormente la zona de Toleranz, una cuadra llena de cantinas, que se ejercía allí la prostitución. Pero esto también ha ido evolucionando, ha ido cambiando, muy especialmente hay que reconocer que un sacerdote, Carmelita, de aquí de la parroquia, cuando estuvo trabajando aquí, el padre José Arcesio Escobar, entonces trabajó mucho por el bien de este barrio, sacó a muchas personas de ese lugar de la prostitución y creando un hogar muy especialmente para los niños y las niñas de estas personas que vivían allí en La Calzada y ejercían la prostitución, llamado La Casa Taller. Entonces, él fue un impulsor para cambiar este barrio y para darle otro sentido a este barrio, que no fuera un barrio como con esas características de la zona de tolerancia, sino más bien un barrio de vivienda ya de otro estilo, pues vivienda normal, de un sector pobre, porque La Calzada siempre lo hemos conocido como un sector pobre, generalmente las familias que viven allí son de escasos recursos, pero ya por lo menos no hay ese sitio de prostitución que existía antes. Entonces, el padre José Arcesio hizo una labor muy linda que todavía existe, lo que conocemos aquí ahora como la Casa Taller de la mujer y el niño, que ya hace parte de toda una organización y una fundación que ha realizado el padre José Arcesio, llamada La Ciudad de Dios, que no solamente está aquí en Sonzón, sino que está en muchas partes de Colombia y muy especialmente en Villa y Leiva, donde está como el centro de esa fundación, La Ciudad de Dios, que es todo un complejo de cosas para el bien de las personas pobres, hay ancianato, hay hogar para niños, hay casas de retiro, en fin, hay muchas cosas, y también está la creación de unas comunidades religiosas encargadas ya de administrar y de velar por estos hogares que se han ido creando a lo largo del país, muy concretamente aquí en la Casa Taller, pues ya han venido dos religiosas que se están encargando de esa Casa Taller o parte ya de la fundación Ciudad de Dios y son ya hijas, podemos decir, hijas del padre Arcesio Escobar, porque es una comunidad religiosa fundadas por el padre José Arcesio Escobar para encargarse de toda esta labor de las casas que se han fundado como Ciudad de Dios. Padre, usted habla de algo muy importante y es, bueno, de muchos aspectos relevantes, resalta esa labor social que realizan los Carmelitas, que realiza la parroquia del Carmen relacionado con el barrio La Calzada, y al inicio dijo algo que me llamó mucho la atención y es que el barrio La Calzada es uno de los barrios más antiguos y tiene razón. Si lo miramos desde un punto de vista geográfico, el barrio La Calzada está muy cerca del centro, pues si tomamos el centro como la plaza principal, pues el barrio La Calzada está a tres cuadras. Usted tuvo también la oportunidad de ser párroco en dos ocasiones, digamos que en épocas diferentes y conflictivas con relación al tema del conflicto armado valga la redundancia en nuestro país. Hablemos, padre, de esas épocas como párroco, de ese trabajo social que se realizó en el barrio La Calzada y ese vínculo que se ha tenido siempre con la comunidad. Sí, la primera oportunidad que tuve de párroco todavía no estaba tanto la parte de violencia aquí en Sonzón. ya cuando se salía en 1995, pues ya se estaba presentando, sobre todo en las veredas, la presencia de algunos grupos armados. Más que todo en esa primera etapa, era una etapa de mucha miseria y mucha pobreza en el barrio La Calzada. Y todavía existía como parte de lo que fue esa zona de tolerancia, esa zona de prostitución. Y a través de la parroquia del Carmen se hacía mucha presencia en cuanto a labor social allí. Sobre todo, pues a través ya estaba, a mí me tocó vivir con el padre José Arcegio, estaba él ya en esa función, ya había creado la Casa Taller, entonces él como parte de la parroquia también hacía la presencia allí en ese barrio con personas que iban a orar, allí hacían grupos de oración, hablaban mucho con la gente, visitaban mucho las casas y les brindaban ciertas oportunidades de trabajo a muchas personas de allí para que no ejercieran la prostitución. Por ejemplo, había una panadería aquí en la Casa Taller, entonces muchas personas venían a trabajar aquí en esa panadería, se vendían pues todos esos productos también, entonces muchas personas de allí ayudaban a vender esos productos y así, o sea, se iba creando muchas cosas, talleres de costura y muchas otras cosas precisamente para esas personas que estaban en riesgo de ejercer la prostitución, entonces como una invitación a salir de allí a través de unos trabajos concretos, pero también pues, o sea, se hacían grupos de oración allí, se hacían visitas familiares y muchas cosas que desde la parroquia y con la ayuda de las personas que estaban vinculadas a la Casa Taller, entonces hacíamos presencia allí en el barrio La Calzada como invitando muy especialmente a las personas para que no se vincularan a esa situación tan difícil que Sonzón tenía allí en este barrio y más bien fueran saliendo y fueran buscando como otros caminos, también pues ustedes saben que la prostitución también pues todo eso está unido a la drogadición, entonces también había pues muchas personas que consumían droga, vendían droga, entonces todo eso también se iban como evangelizando y muchas personas lograron salir también con la ayuda de la fundación Casa Taller. Bueno padre, el tiempo pues en este programa es un poco cortico, así que le quería preguntar finalmente, usted que ha tenido varios momentos en la parroquia, que ha estado en diferentes épocas en este espacio, en este barrio, para usted qué es lo mejor del barrio La Calzada, quizás que sea lo mejor de la gente que habita acá. A ver, me parece que lo mejor del barrio La Calzada es como la sencillez, la humildad, la acogida que tiene todos estos barrios, pues o sea, que son barrios, digamos, de clase, digamos, económicamente baja, son estratos uno, estratos dos, entonces pero son personas que lo acogen, acogen mucho las actividades que se hacen dentro de la parroquia y también pues yo pienso que son personas muy católicas de una vivencia muy profunda de la fe en Cristo, aman mucho a la Virgen del Carmen, quieren mucho la parroquia y son personas pues que siempre están como respondiendo a las actividades que la parroquia va realizando en torno a los barrios de la parroquia, la calzada es uno de los barrios de la parroquia, entonces pues ha habido pues mucho contacto con estas personas de la calzada y realmente lo más importante aquí es como la fe que ellos viven y el amor que ellos viven a la parroquia y a la Virgen del Carmen. Bueno, Padre Rubén, a usted Dios le pague por contarnos un poquito de la historia suya, de la historia de la parroquia que hace parte de la historia del barrio de la calzada, Dios le pague. Bueno, entonces que estén muy bien, muchas felicidades por este programa y por todo lo que ustedes hacen en el bien de Son Son y que el Señor bendiga y la Virgen del Carmen bendiga este medio de comunicación. Muchas gracias a usted, John Darío. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Muchas gracias. Ahora, conozcamos a Don Javier. Él ha vivido más de 20 años en el barrio y quiere compartir en Son Soñando algunas anécdotas y recuerdos que ha pasado aquí. Estamos finalizando nuestro recorrido por el barrio La Calzada. Estamos en la calle 2, ya finalizando en la zona sur del municipio, esta parte precisamente en el barrio La Calzada. Y me encuentro con una persona muy buena, conversadora, muy grata, que nos conocemos desde hace unos añitos afortunadamente y es Don Javier Alonso Londoño, a quien le doy la bienvenida a Son Soñando. Don Javi, muchas gracias por aceptar la invitación. A usted, yo les pague por visitarnos y pues tenérmelo en cuenta para este diálogo. Claro que sí, Don Javi. Y más aún, teniendo presente que usted en estos días me contó que usted lleva 25 años viviendo en el barrio La Calzada. 27 o 28 años ya me equivoqué. Bueno, entonces usted conoce digamos que parte de la historia del barrio. Más o menos, sí, más o menos, sí, sí. Don Javi, ¿qué tal si hablamos del barrio La Calzada hace unos 25 años? ¿Cómo era? Este barrio era novedoso porque en ese tiempo usted se acordaba que aquí existía lo que era la zona. Sí, claro. O sea, lo que llamaban antiguamente tierra baja. Sí, sí. Entonces, la gente en el parque se recreaba el sábado, viernes, sábado y domingo en el día. Y ya cuando estaban bien prendiditos ya guardiantaditos se venían para acá. porque aquí habían comederos, cenaderos, cantinas, de todo. Y usted sabe, la zona. Entonces, este barrio era muy apetecido. Entonces, la historia de eso ahí, ¿por qué se acabó esto? porque la historia dice que un padre le echó la maldición a este barrio por toda la corrupción que había ahí, ¿me entiendes? Y por la prostitución y todo. Entonces, le echó la maldición y al cabo de los años esas cantinas se fueron cayendo, los del lado de la quebrada se fueron hundiendo y fueron hundiendo y ahí no quedaron cantinas, quedaron muy poquiticas. Había muchas cantinas, muchos cenaderos. Yo me acuerdo de uno que había del Rodríguez Peña que ese era de Doña Rosa la Pesada que todo el mundo la conoció aquí, que era gente de la zona, sí. Bueno, y entonces eso fue cayendo, entonces eso quedaron unos lotes ahí y hay gente que fue recibiendo escombros y fue llenando eso y mire que hoy hoy está como muy urbanizadita ya. En ese tiempo se llamaba la zona de aquí de Sonsón se llamaba Tierra Bá. ¿Qué es aquí? Estamos derecho. Empieza desde la Carrera Sexta entre calle, entre la calle 2, entre Carrera Sexta y Carrera Quintena. Esa era la zona. O sea, de aquí derecho por toda la calle 2, entre Carrera Sexta y la Quinta. Cuando usted vivía acá le tocó la zona pues en su pleno esplendor, la zona de tolerancia. ¿Cómo eran esos? ¿Qué día era más? ¿Qué se movía más? ¿Qué día se veía más gente? El sábado de amanecer el domingo. Los sábados de amanecer el domingo. ¿Y cómo era el ambiente? Pues digamos que la gente son de fiesta. Sí, había hasta pistas de baile y todo. Habían cantinitas donde las muchachas que trabajaban ahí bailaban con sus clientes y todo, y ahí tomaban y todo y salían aquí de aquí, de aquí de la madera cuadra para arriba había muchos cenaderos y entonces les vendían caldos, morcillas, chunchurria, chocolate, arepa, huevos y eso ahí la gente venía, en guayabas también ahí y todo tomar caldo y todo. Más o menos hasta qué año estuvo activo la zona de tolerancia que usted recuerde don Javi. Don Jairo, ¿qué te voy a decir yo? Ponele que... ¿Qué hace que se acabó? Sí. Póngale unos 12 años más o menos, 12 o 15 años, sí. Ahora toda esa parte ya es una urbana, ¿cierto? Ya lo han ido urbanizando, sí señor. Don Javi, ¿y cómo eran las fiestas, las navidades, los niños, cómo se jugaba en esa época, cómo era el ambiente del barrio general, del barrio La Calzada hace unos 20 años más o menos? Este barrio, pues, todos somos muy animados o éramos muy animados, ahora no, éramos muy animados. Es más, yo tenía la usadía de decirle a los alcaldes que si me prestaban de esas iluminaciones que ellos guardaban, entonces yo colocaba toda la iluminación en los postres y entonces se iluminaba toda esta cuadra y a toda la cuadra con Héctor Nubio Bustamante le decía que nos hiciera dibujos navideños en toda la cuadra, entonces ya nos reuníamos y compramos de esos plásticos y la hacíamos con esas serpentinas así colgadas y todo y cada cual en su casa prendiendo sus velitas, hombre, que hay que hacer una reunióncita, entonces allí se reunían unos muchachos con sus familiares ahí, nosotros aquí, los vecinos aquí, el otro allí, pero toda la cuadra animadita, pues es cierto, esta cuadra era muy animada, lo que pasa es que se fue yendo gente y fue cambiando y hay otros que no se prestaban para eso, no tenían el ambiente y el ánimo y el corazón alegre de gozarse una navidad. Y la unión comunitaria, ahora años pues era muy común que el vecino se unía con el otro, hoy en día casi ni nos conocemos entre nosotros en esa época. Es cierto, primero no, es que primero vos hacías una natillita y eso recorría toda la cuadra, hacían los buñuelitos y eso recorría toda la cuadra, hacían tamalitos y recorría toda la cuadra, además, hasta los muchachos que se mantenían en la esquina venían, me regaló un platico de natilla y no me daban un platico de natilla con buñuelitos y se iban muy agradecidos, ¿me entiendes? Primero sí, primero se compartía mucho, ahora no, ahora la cosa es más bien casi que individual. Y esos puntos de referencia del barrio, hablábamos ahora de la zona de tolerancia, también en su momento los llamaban Puente Tierra, pues aquí tenemos Puente Tierra de aquí para abajo, de acá para abajo, sí, lo que hoy es la avenida El Roble. Es correcto. Hábleme de esos puntos de referencia que hoy quizás no sean tan conocidos y que se hacían en esos espacios. Bueno, el Puente Tierra, esa gente allá es una gente de pocos recursos, porque hay que mirarlos y verán, esa gente es muy pobre. Claro que me imagino que también se reunían en familia, es cierto, pero por allá no se veía casi, porque en ese tiempo no había mucha luz, pues esa vida no era muy iluminada, entonces la gente le daba siempre temor de salirse para la callecita o ahí, sino que se reunían más bien familiarmente. Los mismos miembros de la familia se encerraban en las casitas y hacían sus programas. La Capilla del Carmen también con papel importante en el barrio, es cierto, ese eje central de acá. Y Ave María, eso es un ícono, eso es, eso es un patrimonio del barrio La Calzada, es que pertenece al barrio La Calzada, es un patrimonio y es la iglesia que con todo respeto por las demás iglesias, es la iglesia más visitada de Sonzón. Lástima, lástima, que las vías estén como se encuentran las vías, pero es la iglesia más representativa de Sonzón. Muy bonito. Bueno, Javi, muchas gracias por contarnos estas historias, un poquito de la parte suya, de la parte del barrio, pero para finalizar, ¿qué es lo mejor que tiene el barrio La Calzada? ¿Y usted por qué lleva 25 años acá y siga mañado estando acá? Lo hace una cosa, yo llevo casi 28 años de vivir aquí en Yondairo y yo no he tenido problemas con nadie porque aprendí a convivir y uno tiene que aprender a convivir y el convivir es lo que está quieto se deja quieto, se respeta al vecino, lo ajeno se respeta y uno en su casa. Si se le puede hacer un favor al vecino se le hace con mucho cariño y con mucho gusto, si no, normalmente. Entonces, como yo soy una persona que yo ni salgo a la calle ni nada, ni me mantengo por ahí en la calle, ni nada, ni me gustan las barras ni la calle, ni se acondesaron en galladas y en esa esquina, no. Entonces, a mí este barrio me ha gustado toda la vida porque yo casi toda la vida he vivido aquí y aquí a la vueltecita y en la esquina y aquí. Entonces, mi amaña aquí y aquí todo el mundo ya lo conoce a uno de John Dairos y tantos años. Bueno, Javi, yo le pague por recibirnos, conversar un ratico, cortico sobre la historia del barrio. Yo le pague. Amén, a ustedes y Dios los bendiga y si me permite una cuñita, de pronto pedirle a la administración municipal que regaran a mirar por esta parte del municipio, hombre, que aquí hay gente que vive en condiciones infrahumanas, viven hombre, ¿verdad? Y que necesitan mucha ayuda del municipio y que les pongan mucho cuidado porque es que en realidad este rector es muy abandonadito, John Dairos. Así es, tenemos que estar ahí pendientes, también es para eso este programa, para contar lo bonito, esa unión comunitaria, esa historia del barrio, pero también esas necesidades que surgen acá en estos espacios. A veces pensamos, los que vivimos muy en el centro quizás se nos olvidan las periferias y por aquí también hay gente que necesita de muchas cosas. Ahora le cuento, este barrio hoy en día, hoy en día, es uno de los mejores barrios para ir de Sonzón. Aquí ya se acabó todo lo malo que había, aquí ustedes después de las 7 de la noche no oye escándalo ni oye nada. Es una tranquilidad pacífica, primero no se podía hacer esto. No, estamos aquí llevamos más o menos dos horas larguitas y la tranquilidad es, mire que estamos aquí en plena calle y tranquilos, relajados, hablando con nojavi tranquilamente y no nos ha pasado nada. El barrio, la calzada es muy tranquilo para que vengan y lo conozcan. Hay espacios muy, la Honda, la Capilla del Carmen para visitar y hay que conocer primero lo nuestro y que es correcto. Para usted poder dar un sentimiento de que es el barrio, conozca lo primero. Eso vaya, visita lo primero, ya después dicen, no es lo que le cuentan. Es correcto. Bueno, Javi, nuevamente yo le pago por recibirnos. A usted, Dios los bendiga y muchas gracias. Por aquí hay que ir a la orden. Javi, Javi, i've changed for the better this time i thought i would never be fine i strive just to say i'm all right and for the first time in a long time i'm all right i've seen a lot of change been through a lot of pain some things are not the same as they were here de barrio en barrio voy caminando conociendo historias que no has escuchado ven que te estoy esperando de barrio en barrio voy caminando conociendo historias que no has escuchado ven que te estoy esperando es la historia de mi barrio